El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe y confianza en la PGR en el proceso contra Javier Duarte. Así como darle tiempo pues apenas va iniciando el proceso y la institución está haciendo su mejor esfuerzo. Al respecto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, afirmó tener en su poder declaraciones de uno de los principales cómplices de Duarte, que serán entregadas a la PGR e incluso pidió ser llamado a declarar en el caso contra Duarte. Un grupo de entre 3 y 5 sujetos irrumpió en un módulo de la policía en Querétaro y robó armas de fuego. Informó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la dependencia sospecha de sus propios elementos. Las autoridades no informaron sobre el número y tipo de armas sustraídas, argumentando no entorpecé las investigaciones. Medios locales señalaron que fueron extraídas, armas largas y equipo táctico. El pasado viernes una mancha roja tenía unos 80 kilómetros cuadrados. En las aguas del Mar de los Cabos, Baja California Sur, medios locales habían señalado que se trataba de un derrame de alguna embarcación. Sin embargo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios confirmó que se trataba de desechos fecales, una enorme mancha de excremento. La Profepa y la Secretaría de Marina disolvieron la mancha. Las autoridades ya investigan el caso para fincar responsabilidades y determinar la afectación en la zona. En la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Telles, ante el Congreso local de esa entidad, para explicar los niveles de violencia que han causado más de 1.400 homicidios dolosos, en los primeros siete meses del gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares, el secretario sostuvo que los exgobernadores Javier Duarte y Fidel Herrera son los responsables del recorrecimiento de la violencia, pues permitieron a cambio de 12 millones de dólares la entrada de grupos delictivos a Veracruz, entre ellos los Zetas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamó al gobierno de Venezuela a abandonar la idea de crear una Asamblea Nacional Constituyente, tras los resultados de la consulta simbólica del pasado domingo, donde los venezolanos mostraron que con la creación de este organismo, solo se profundizaría la división y se acentuaría la violencia en ese país. Además, exhortó al presidente Nicolás Maduro a abrir la puerta a la democracia y ofreció el apoyo de México en la búsqueda de la solución pacífica y diplomática, respetando la soberanía de Venezuela.